A mí me encanta Carentan, tío. Es el juego, es la ciudad donde las puertas están atascadas con muros. Me encanta. Lo primero que hago al salir es ver otros chinos, macho. Los huevos. ¿Qué gráfica tienes? Una antigüísima, una 760. La virgen, tío. ¿Cómo juegas con eso, tío? Pero si se te ve el calendario de Windows con esa gráfica. Bueno, ese era japonés, creo. Por favor, ¿alguien sabe lo que ha puesto? ¿Qué ha puesto, tío? ¿Qué ha puesto, tío? ¿Qué ha puesto ahí? Castillo, hombre bailando, Castillo, Sombrilla, Paraguas y Casa de Bailonga. He dicho tanque, fondo de lecha. De lecha. De lecha, fondo de lecha. Auliculares. No, auliculares. No tengo auliculares. Ojo que me está pidiendo un chino entrar a la escuadra, ¿eh? Que no, hostia. Lo que me preocupa es que no empiezo. Residencia, resiliencia. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Quería atravesar el puto... para la puta valla. Te estaba yendo a San Maridumont, tío. Es el camino de Santiago-San Caretan. Y os ahorro que os destruya la gráfica, el puto mapa urbano. ¡Hijao! ¡Hijao! Esta carrera que te llevas para ir a comer algo, ¿no? ¡Hijao! ¡My friend! Chupa chupa dos euros. ¡Chupa chupa dos euros! ¡Ay, no, mierda! Eso es vietnamita. Eso es vietnamita. Es tiempo de atacar, ¿vale? Vamos. Desplegaros en línea. Vamos en bloque buscando Gary's office. Y pineamos. Pero no chillemos. Y eso de estar ahí ahí no sirve de nada, ¿vale? ¡Aquí, aquí! Me disparan. Pineo más o menos. Me ha vuelto. Me ha vuelto a reventar. Pues nada, chicos. Yo me voy a ir y ya después de comer me voy a conectar. Vale. Un placer, hermano. Aquí nos tienes para lo que quieras. Que me disparan y no sé desde dónde. ¿Qué? Me disparan y no sé desde dónde. Vale, perfecto. Acá ha caído. Sí. Se va a llevar un bazocazo. Se va a llevar un bazocazo. Gary. Gary. Necesito ayuda, 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 ayuda. Gary, Gary, Gary. Hay un tío aquí, hay un tío aquí. Granadas, ¿no? ¡No! Rápido, quítalo, quítalo. No, no, granadas, no. Que con la granada no lo revientas. No, he tirado una granada. He tirado una granada, ¿eh? Tienes otro tío aquí. ¿Qué pata hay de 7? Yo también estoy de 7. Tú me siempre tirías por la espalda, ¿eh? Por favor, quitar el Gary. Por favor. Cubridme. Quitando Gary, quitando Gary de Drainer. ¿En qué tensión? Si me cargaba a ver si iba... ¡Ay, ay, ay! Otro. Vale, vale, otro fuera. ¡Se pasa! Tu puta madre, tío. Esa. Le voy para el colete. Tomando, capturando. ¿Qué ha pasado, Keos? Keos traído un tanque y queda otro. Me ha matado. ¡Uh! Le pegué un cascazo, cascazo. Capturando, capturando. ¡Uf! 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 ¡Tío! Un segundo que pongo humo. ¡Auncho! Cubre por nuestra espalda. ¡No te dejas para el norte con el no-pi por ahí arriba! ¡Oh puta madre, tío! Necesito ayuda aquí. Mucha presión. Cuidado. Hay una bifurcación aquí de dos calles. Vienen por la derecha. Me han mandado tu play. Ya está. Buenas, agales. Vale, pues nos vamos en dirección a mi marca movimiento. Voy a daros un no-pi por aquí en cuanto pueda. ¿Puedes matar, Harrison? Sí, vente, vente. Ven a mi posición. Ahí, acabo de ponerlo. ¡Vamos, macho! ¡Eh! He estado muy adelante ese no-pi que han puesto. Ese, 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 ese Garrison, ese Garrison en rojo. Es que está puesto como el culo ahí. Voy a darme un paseo por aquí. ¡Wow, wow, wow! ¿Lo has visto, tío? Nos ha rapado, eh? A mí no me ha dado, pero ha pasado cerquita, cerquita. Vale, Alson, los tienes ahí, eh. Pasad la esquina. Cuidado. Ahí cerca de Lopi, eh. ¿Dónde coño está este tío? ¿El Ender Raider? Sí. ¿Opi marcado? No, no, eh... Eh... En la última, en... 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 Marco ligero. ¡Mierda! Avanzamos con el humo, por favor. Eh... Tenéis el ligero ahí. ¡Qué os! ¡Qué os! Ligero. A tu espalda, a tu espalda. ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¡What! ¡Ja, ja! ¡Me lo he grabado! ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me necesito ayuda con el ligero! ¡Cabrón, hijo de puta! ¡Chino, que tienes un ligero al lado, hijo mío! ¡Que tienes un ligero al lado! ¡Que el chino ha muerto! ¡Garri! ¡Movaros por mi marca de movimiento! ¡Planquear por aquí! ¡Hemos quitado un Gary, ¿no? creo que sí, creo que sí, hemos quitado un garrón murió el ligero, si no, si el ligero sigue hay otro, parece que hay un muerto aquí está viendo la casa, necesito apoyo casa despejada joder, me están dando el 15, en el pin venía enemigo piquitado buena venga puede ser que esto ya sea un gg, es que no lo puedo ver bastante fácil, ¿no? sí, va es una victoria es una victoria del chino ¿dónde? ¿dónde dice? soy, me ha salvado el culo aquí uno ya está, a tomar por culo ah, pues yi, yi rápida y bonita es que en ataque hemos hecho mucho daño no decir que hemos hecho 800 puntos y el que más luego 260 pues ahora me han puesto algo en el otro me han puesto algo en los chinos en chino no lo entiendo bueno pues mientras se va cargando FOI hay un mega sorteo en el disco por cambio, por la creación de una comunidad nueva que vamos a hacer donde está integrada la 129 donde se va a sortear todas esas cositas el día 22 a las 7 de la tarde en el Twitch de Achol Murciano así que ahí nos vemos